¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Oigan, permítanme un segundo, voy a quitarme mi cubrebocas. Lo hago tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte externa. Ahora lo guardo en la bolsita que ya tengo preparada y ahora sí, estamos listos para comenzar nuestra clase. Hoy vamos a tener formación cívica y ética para las niñas y los niños de segundo grado. Aprenderemos y nos divertiremos mucho. El tema es, mis decisiones tienen impacto en mí, en otras personas y en la naturaleza. Pero antes, ayúdenme a buscar a Panchito que seguramente ya está por aquí. Así que vamos a llamarle, ¿de acuerdo? ¿Listas y listos en casa? ¡Panchito! ¡Panchito! ¿Dónde? ¿Ya salió? ¿Ya salió, Panchito? ¿Dónde? No lo vi. ¿Acá? ¿Hacia acá? ¿Hacia este lado? No, no está. ¡Ah, hacia acá! Tampoco está. ¿Dónde está? ¡Bú! ¡Ay! ¡Panchito! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás? Aquí estoy. Te sorprendí, ¿verdad, Oscar? Me sorprendiste y mucho. Pero ¿sabes qué? Me interesa mucho saber cómo te encuentras hoy. Pues muy bien, y te saludo con mano de corazón. ¡Ah! Yo también te saludo con el corazón, Panchito. Oye, pero a ver, vamos a poner mucha atención. ¿Recuerdas qué hay que hacer antes de comenzar con cualquier actividad? ¡Claro! Lavarnos muy bien nuestras manos. ¡Exacto! Eso es correcto. Pero ¿y quién es el experto en esa materia? ¡Ajo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Muy bien, ajo listo! ¿Te lavaste las manos entonces, Panchito? Muy bien, como dice ajo listo. ¿Y qué tal se siente? ¡Excelente! Así ya tengo mis manitas limpias. ¡Perfecto! ¿Y en casa ustedes también, niñas y niños? ¡Muy bien, muy bien! Bueno, pues ahora sí, estamos listas y listos para comenzar. Vamos a darle la bienvenida, Panchito, a la maestra Isabel, que ya está aquí con nosotros. ¡Bienvenida, maestra! ¡Qué gusto tenerte aquí en Aprende en Casa 2! Pues un gusto estar con ustedes nuevamente, Panchito. ¡Sí! Muchas gracias, Oscar. Voy a hacer lo pertinente. Por supuesto, te quitas tu cubrebocas. Mi cubrebocas lo deposito aquí en la bolsita previsto para ello. Muy bien. Y bueno, antes que nada, darles la bienvenida a los niños y las niñas que nos ven. ¡Claro! ¿Verdad? En esta nueva clase, Panchito, de formación cívica y ética para segundo grado. Así es, muy bien. Yo estoy preparado y listo para comenzar. ¡Qué bueno, Panchito! ¿Allá en casa están listas y listos niñas y niños? ¡Perfecto! Entonces, comenzamos. Me gusta mucho esta clase. ¿Ah, sí? A mí también me encanta. Y estoy seguro que en casa también a las niñas y los niños les encanta y les gusta mucho, ¿verdad? Bueno, también estoy listo y atento. Vamos a comenzar. Pero, maestra, usted nos va a explicar de qué vamos a hablar, de qué se trata todo esto. Así es, así es, Oscar. Pero lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de lo que aprendimos la clase anterior. ¿Te acuerdas, Panchito? Ay, sí, sí, sí. Eh, yo creo que... Eh, déjeme ver. ¡Ay, ya vi mis dedos! Sí. Quiero decir que me gustaron mucho las actividades y me gustó mucho el juego con las imágenes donde utilizábamos el pulgar hacia arriba para identificar acciones que son positivas y el pulgar hacia abajo para identificar acciones negativas. Así es. ¿Cierto? Como estos, ¿verdad? Ah, y esas fueron las que ocupamos, maestra. Así es, Panchito. Mira, tú como siempre tan inteligente, tan estudioso. ¿Qué más nos pudieras decir, Oscar? Bueno, a mí me gustaría comentar que los impactos positivos son las acciones favorables o benéficas que ocurren para nosotros y para los demás como resultado de tomar una decisión. Y que los impactos negativos son acciones negativas o dañinas que pueden ocurrir ya sea a nosotras o a nosotros mismos o a otras personas cuando tomamos una decisión. Incluso también puede afectar a los animales y a otros seres vivos también. Muy bien, Panchito. Muy bien, Oscar. Bueno, pues ahora, gracias por compartir estas grandes experiencias haciendo una recapitulación de nuestra clase anterior. Ahora, vamos a presentar la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy se llama Mis decisiones tienen impacto en mí, en otras personas y en la naturaleza. Fíjense ustedes qué hermoso es hablar de la clase que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque formación cívica y ética, en primer lugar, hemos hablado mucho de nosotros mismos. Así es. De nuestro autocuidado, de las decisiones que tomamos, pero también es muy importante ver con qué personas nos estamos relacionando. Y estos impactos de los que ustedes nos hablaban, tanto positivos como negativos, cómo influyen en la naturaleza. Entonces, es un tema hermoso, ¿no creen ustedes? Es maravilloso y además yo creo que muy amplio, ¿verdad? Así es. Para iniciar la clase del día de hoy, ¿qué les parece si escuchamos una historia? Sí, me encantan las historias. A mí también. Y allá en casa, niñas y niños, ustedes muy atentos porque vamos a iniciar una historia. La historia comienza así. Ana y Juan jugaban con plastilina cuando llegaron de visita a sus vecinos, Gabriel y Elena. ¿Podemos hacerles unas trencitas de colores en la cabeza? Preguntó Juan. Sí, respondieron Gabriel y Elena. Después de un rato, Gabriel y Elena tenían la cabeza llena de plastilina de colores. ¿Se imaginan, Panchito? ¡Uy! ¡Uy, ay, ay! Parecía un juego divertido y reían. Pero cuando quisieron quitarse la plastilina, no pudieron y cada vez se la embarraban más y más y más en el cabello. ¡Qué desastre! Después de la risa, Gabriel comenzó a llorar. Y Ana, muy preocupada, trataba de consolarlo. Pues sí. Mientras le decía a Juan que todo era su culpa. Aquí vamos a preguntar a las niñas y los niños y nosotros también vamos a pensar. Vamos a pensar. ¿Las niñas y los niños que están jugando pensaron en las consecuencias de lo que hicieron? Yo creo que no. ¿No? Ahorita vamos a ver la siguiente pregunta, Panchito. ¿Qué tipo de impacto tuvo jugar a trencitas de colores para Gabriel? Ahorita vamos a volver a mostrar. ¿Será positivo o será negativo? ¿Y qué recomendaciones podemos hacer para evitar efectos o consecuencias negativas a la hora de jugar? Claro. Allá en casa vayan escribiendo sus respuestas en su cuaderno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Panchito? Pues, no estaba bien que jugaran con la plastilina así, porque la plastilina uno se divierte haciendo figuras, pero ponérsela en el cabello, por eso tuvieron ese problema, fue una mala decisión. Bueno, puede ser. A mí me gustaría comentar que siempre tomamos decisiones. Pero muchas veces no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? En lo positivo, en este caso, es la diversión, pero también en lo negativo. Cuando yo era pequeño, recuerdo que mi abuelita me decía todos los días, siempre debes de pensar antes de actuar, hijo. Eso te ayudará a tomar mejores decisiones. Pero, ¿cómo termina la historia, maestra? Porque yo quiero saber, entonces, qué fue lo que pasó al final. Entonces, vamos a ver ahora cómo termina la historia. Sí. Por favor, allá en casa, muy atentos. A Elena se le ocurrió que para resolver el problema podían cortarse el pelo. ¡Qué barbaridad! Tomó las tijeras y le cortó el pelo a Gabriel. ¡No! En ese momento, su mamá se asomó al cuarto y vio que estaban embarrados de plastilina. No, no, bueno, qué desastre. ¡Qué horror! Y el cabello de Gabriel en el piso. Bueno, ya me imagino la sorpresa de su mamá. Bueno, se lo podría haber pegado con la plastilina. Pero sí, pero no hubiera quedado tan bien. Eso sí. Yo creo que no hubiera quedado, Panchito. Sorprendida, le preguntó qué había pasado. Gabriel y Elena se pusieron la plastilina solos, contestó Juan y empezó a llorar. No, bueno. No es cierto, dijo Gabriel. Juan nos obligó. ¡Uy! Juan no tuvo la culpa. Fui yo, dijo Ana, mientras consolaba a Juan. Pero nadie tiene la culpa, interrumpió Elena. Estábamos muy divertidos y pensamos que la plastilina se podía quitar del cabello fácilmente. Ahí es donde estuvo el error. Bueno, yo creo, ¿verdad? La diversión está muy bien, pero como decíamos hace rato, hay consecuencias positivas y hay otras que no lo son tanto. Así es. ¿Qué enseñanza nos deja la historia? En nuestra vida diaria, en todo momento, tomamos decisiones. Cierto, muy cierto. Pero muchas veces lo hacemos sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Para nosotros, para otras personas y puede repercutir también en la naturaleza. Sin embargo, tener en cuenta las posibles consecuencias o impactos positivos o negativos de lo que hacemos, nos ayuda a pensar cómo debemos actuar para nuestro cuidado y protección, así como para el cuidado y protección de las demás personas con las que convivimos y a las que queremos. Es muy cierto. Sí. Ahora, Panchito y Oscar, ¿qué les parece si continuamos con otra actividad de aprendizaje? Sí, maestra. ¿Verdad? Estoy listo para la siguiente actividad. Muy bien. Pues yo también estoy listo para continuar la clase. Así que, adelante. Adelante. Muy bien. Voy a colocar la imagen de la carita de Gabriel, como ustedes la ven ahí. Ahí está ya la carita de Gabriel. Gabriel, muy bien, en el pizarrón. Y me van a ayudar a colocar las palabras que tengo ahí, en esas tiritas que tú ves, Oscar. Ajá. Ahí en esas tiritas todavía no las vamos a mostrar. Muy bien. Para eso, vamos a sacar unas preguntas que tenemos en nuestro cubo. A ver, ¿qué les parece? Sí, en ese cubo, Panchito, hay preguntas secretas que ahorita vamos a develar. La número uno es para Panchito. ¿Para Panchito? Sí. ¿Son preguntas secretas? Preguntas secretas. Muy bien. Entonces, ¿cómo está esta actividad? ¿Tenemos que hablar así, en secreto? Ah, sí. No. Ah, ok. No tenemos que hablar en secreto. Entonces, ya la puedo abrir, ¿verdad? Ya. Ya la podemos abrir, por favor. Muy bien. Sí, sí. A ver, ¿qué dice? ¿Quieres que te la lea, Panchito? Sí. No, yo la leo. ¿Ah, tú la lees? Sí. A ver, te la acerco entonces. A ver, dice, ¿qué podemos hacer para participar las acciones? No, ¿qué podemos hacer para anticipar las consecuencias de nuestras acciones? Muy bien. Pues, yo digo, imaginar. Exacto. Predecir qué va a suceder, ¿verdad, Panchito? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Podemos poner la primera palabra, por favor, Oscar? Wow. ¿Cuál fue tu respuesta entonces, Panchito? Imaginar. Imaginar. Muy bien. Perfecto. Ahora, entonces, la voy a pegarle. Le voy a poner un par de cintas para pegarlos aquí a un costado. Ah, y ustedes, niñas y niños en casa, díganme, ¿de qué lado pego entonces la frase? ¿De este lado o de este otro? Bueno, ah, pues aquí está chueco, ¿verdad? Sí. Entonces, por aquí sería del otro. Ahí está perfecto. Y voy a tomar nota. Voy por mi lápiz. Ah, perfecto. Allá en casa vayan tomando nota. Muy bien. Muy bien. A ver. Estoy listo. Ahora, yo sacaré otra pregunta de esta cajita. Así que la voy a sacar. ¿Cuál te tocó? ¿Cuál te tocó? A ver. No comamos ansias. Esta es... ¿Esta es para mí? Ajá. Sí. A ver. Aquí dice, ¿qué podemos hacer para elegir entre dos opciones? ¿Qué podemos hacer para elegir entre dos opciones? ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿me ayudan en casa? Sí, sí. Yo las escucho y los escucho. Esa es una buena idea, claro. A ver, ¿por acá? Sí, claro. Yo creo que la mayoría opina que lo que podemos hacer es comparar. Sí. ¡Excelente! Comparar. Comparar. Muy bien. A ver, vamos entonces a buscar seguramente... ¡Ahí está! ¡Exacto! Sí, Panchito, aquí está comparar. Entonces, vamos a pegarla ahora. Mientras ustedes ya detectaron seguramente de qué lado está la flechita. Entonces, ¿dónde la vamos a pegar? ¿Ah? Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. De ese mismo lado. De este mismo lado. Ahora lo voy a poner... No quiero tapar nada de allá arriba. Bueno, aquí ya está por... Es un hecho que sabemos que va por acá. Entonces, esta la voy a pegar por aquí. Y... Y aquí está, entonces, comparar. Ya tenemos imaginar y comparar. Comparar. Perfecto. Ahora es su turno de Panchito. Sí. ¿Me puedes ayudar, Oscar? Por supuesto. Ahora la saco. Y, a ver, te la acerco un poco más. Tú ves muy bien, ¿verdad, Panchito? Sí. Dice, ¿qué tenemos que hacer siempre que tomamos una decisión? Ajá. ¿Qué tenemos que hacer siempre que tomamos una decisión? Ah, es que, ¿sabes qué? Espera, espera. Ajá. Yo dije, esa... ¡Ah! Aquí la tenemos que hacer. A ver, ahora sí, esta es la correcta. Ay, sí. Pues, es la misma, ¿verdad? Sí, es la misma. Tienes razón. Pero, ¿sabes qué? Todo esto sirvió para que entonces tuvieras un poquito más de tiempo y meditar muy bien la respuesta. Bueno, pues, ya sé. Primero tenemos que organizar nuestras ideas. ¡Excelente, Panchito! ¡Excelente, bravo! Organizar nuestras ideas. ¡Excelente! Y aquí la tenemos. ¡Muy bien! Entonces, vamos a pegarla. Organizar nuestras ideas. Y así ya sabemos qué podría ser lo más conveniente, ¿verdad, maestra? Así es, Panchito. Así es. Tenemos que ir organizando nuestras ideas para la toma de una decisión. Todavía tenemos otra más. Esa yo creo que la vamos a sacar en representación de las niñas y los niños que nos ven. ¡Así es! Me parece maravilloso. ¡Excelente! A ver, entonces ahora te ayudo, Panchito. A ver, aquí la tienes. Tú me dices. ¿Ahí ves bien? Ay, sí. Y esa dice qué podemos hacer para retomar experiencias anteriores al momento de tomar una decisión. Muy bien. Ahora date un tiempo, medita y sobre todo ahora escucha muy bien a las niñas y a los niños que están en casa porque es lo que ellas y ellos van a responder. A ver, ¿qué? Ajá. ¿Y ustedes? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? ¡Sí! ¡Recordar! ¡Así es! ¡Guau! Recordar. Perfecto. Ahora la voy a pegar. Estoy divirtiéndome y aprendiendo mucho, maestra. ¡Qué bueno, Panchito! Esa es la misión de nosotros en formación cívica y ética. Apoyar que nosotros mismos nos cuidemos y cuidemos a los demás. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Creen ustedes que podríamos leer una sola frase integrando todas las palabras allá en casa? ¿Ustedes qué opinan, niñas y niños? Puede leerse. Para tomar una decisión, tenemos que imaginar, comparar, organizar ideas y recordar. Pensar también es útil para imaginar el futuro y anticipar las posibles consecuencias de nuestras acciones y evitar aquello que pueda dañarnos o afectar a los demás. Eso es muy cierto. Yo creo que si nos damos ese tiempo, entonces nuestras respuestas a lo que no sabemos qué va a pasar las tendremos mejor pensadas. Así es, Oscar. Ahora les voy a invitar a ver un video relacionado con una niña. Esta niña se llama Natalia, en donde pregunta si puede tener un ajolote como mascota. ¿Un ajolote como ajolisto? ¡Guau! Como mascota. ¿Qué creen ustedes allá en casa? ¿Me acompañan a ver el video? ¿Listos, Panchito y Oscar? Sí, vamos a ver el video. Sí, vamos a ver qué sucede entonces en esta historia. ¡Corre video! ¡Ay, qué bonito gatito! ¡A ver, Mau, ya! ¡Ay, te quiero tanto, Miss! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, Camila! ¡Ya estás aquí con el correo! ¡Muy bien! ¡Mu-m awaits! Miss! Saluda a Camila! ¡Aquí todos somos amigos! Anda, anda, saluda! ¡Ah! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ándale, Camila! ¡Ya te saludó! ¡Ándale! ¡Eso! ¡Muy bien! Mejor dame el correo a ver qué me traes el día de hoy. A ver, a ver. Natalia, del Estado de México, nos pregunta. Lucy, ¿puedo tener un ajolote de mascota? Es que me gustan mucho y me encantaría tener uno en una pecera en mi cuarto. ¿Sabes dónde puedo conseguir uno? ¡Ay, Natalia! ¡Los ajolotes son animales muy bonitos! Y últimamente los vemos en muchos lados y hasta hay muñecos de peluche y botargas inspirados en ellos. Justamente se han vuelto populares porque desde hace unos años son una especie en peligro de extinción. ¡Ay! Y han salido las noticias para que la gente haga conciencia y los cuide. Los ajolotes son originarios de Xochimilco, en la Ciudad de México, donde vivían en los canales y lagos. Pero ahora el agua está tan contaminada que es imposible que estén ahí. Así que la mayoría se encuentran, pues, en criaderos donde reciben cuidados especiales y esperan a ser liberados algún día, cuando por fin estén fuera de peligro. ¡Ay! Así que, lo siento, Natalia, pero la respuesta es no. No puedes tener un ajolote como mascota. De hecho, solo existen dos animales que pueden ser felices en una casa y que pueden ser nuestras mascotas, los perros y los gatos. ¿Verdad, Liz? Que un animal nos guste mucho no quiere decir que podamos tener uno. Los animales silvestres tienen que vivir en su hábitat natural. Esa es la mejor manera de preservar la especie y mantener los ecosistemas en equilibrio. ¿Qué opinan ahora? ¿Será posible que Natalia tenga un ajolote como mascota? ¿Qué opinan allá en casa? Yo, 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 maestra. ¡Adelante, Panchito! Bueno, ya lo pensé mucho, organicé mis ideas y después de ver el video, pues, considero que Natalia no debe de tener un ajolote como mascota, pues, es un animal silvestre y ellos deben vivir en su hábitat natural. ¡Excelente, Panchito! Así es, exactamente, Panchito. Yo también recordé que leí en alguna revista hace algún tiempo que el ajolote es un animal que vive en los lagos desde tiempos muy antiguos, como es el caso de Xochimilco, pero que actualmente está en peligro de extinción. Así que debemos apoyar su cuidado y protección. Muy bien, Oscar, ¡excelente! ¿Se dan cuenta ustedes cómo utilizando nuestro pensamiento reflexionamos sobre las posibles decisiones que tomemos? ¿Y que esto tiene impacto tanto en nuestra persona, en otras personas o en la naturaleza? Sí, completamente cierto, así es. Natalia seguramente también ya pensó que no puede tener un ajolote como mascota y seguramente apoyará su protección en los lagos de Xochimilco, ya que esta especie es 100% mexicana y se encuentra en peligro de extinción, como ustedes ya lo comentaron. Pero qué bueno que Natalia lo preguntó, porque así entre todas y todos podemos llegar a la mejor respuesta. Estamos a punto de terminar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué les parece que compartamos una idea de lo que aprendimos este día? ¡Sí! Adelante, Panchito. Bueno, yo aprendí que las decisiones que yo tome, pues van a tener un impacto en mí, en otras personas, como mis amigas y amigos y mis familiares y también con la naturaleza. ¡Excelente! Así es, Panchito y Oscar. En cada decisión que tomemos diariamente en nuestra vida, necesitamos considerar el impacto que tienen nuestras acciones para nosotros, para los demás y para la naturaleza, Panchito. Todo tiene consecuencias y tenemos que actuar con responsabilidad. Siempre, antes de tomar una decisión, es necesario que consideremos que todas nuestras acciones tienen un impacto, ya sea positivo o negativo, en nosotros, en otras personas y en la naturaleza. Y ustedes en casita, allá niñas y niños, reflexionen sobre qué aprendieron el día de hoy. Coméntenlo con alguien de su familia, una amiga o un amigo, escríbanlo o dibújenlo en su cuaderno. Algo que quieran compartir posteriormente con algún familiar, compañero o compañero, con su maestra o su maestro de grupo. Muchas gracias. Las recomendaciones, maestra, me parecen muy, muy adecuadas. ¿Verdad, niñas y niños? Bueno, comparte grandes experiencias con tu familia, maestros, maestras, amigas, amigos, y así todo va a ir mucho mejor. Panchito, creo que hoy hemos aprendido muchísimas cosas y además, maestra, nos divertimos mucho. Te lo agradecemos con todo el corazón. ¿Verdad, Panchito? Sí, por eso me encanta esta clase. Bueno, pues así es como hemos terminado con nuestra clase de formación cívica y ética. Esto fue, mis decisiones tienen un impacto en mí, en otras personas y en la naturaleza. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con segundo grado. Le damos las gracias a las y los maestros que hoy nos dieron clases. Nos vemos mañana. Pero antes, vayamos a... Una pausa activa. Exacto, así que hay que ponernos en movimiento. Yo voy a hacer como que soy un gran remolino. Y entonces... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa. 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 Aprende en Casa.